¡Qué buena suerte que vivimos! Volver a verles Amigos míos Supieron cuántas veces Soñé con este encuentro Y ansiados de la vida Y hoy que los vuelvo a ver ¡Qué buena suerte que vivimos! Volver a verles Amigos míos ¡Qué felicidad! Creí que nunca más Volvería a encontrarles Y hoy por casualidad Que vivimos la chica No sorpresa tan grande Los vuelvo a verles En el mismo lugar Donde nos conocimos Los vuelvo a ver En el mismo lugar Donde nos desprendimos ¡Vamos! 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 Gracias.